Ay, que frío amaneció haciendo 5 grados con sensación térmica de 2 Bienvenidos a Gaziantep Bienvenidos a Gaziantep ¿Estás grabando? Si Pues ya pedimos Es muy divertido cuando trato de hablar turco y piensan que hablan aunque sea un poquito de turco y te empiezan a hablar en turco y no hablos nada de turco Siempre son muy lindos Tienen mucha paciencia y cuando se dan cuenta que no hablamos turco como se reía y hace cosas así de esto, esto Lenguaje universal el de señas o enseñándote las cosas a ver y a ver y a ver y a ver y a ver ropa para afuera de su balcón, entonces la ropa, la sábana, los tapés, lo que sea, se cae enfrente al balcón de la persona que vive abajo, tipo esto. Es de ser un vecino muy solidario, saber que tu vecino necesita un lugar para colgar la ropa y bueno. Pero es muy común, y también es muy común los coches así, aquí como en toda Turquía tienes que tener cuidado, los coches no respetan al peatón, ¡nunca! Estamos en Gaziantep, y esto a mí me emociona muchísimo, lo he venido diciendo esto, que estoy muy emocionado de estar en esa región, porque aquí es parte de Mesopotamia, y quien recuerde clases de historia, o cuentos infantiles, sabe que Mesopotamia era una de las zonas más ricas e influyentes en el mundo antiguo, y eso a mí me pone, como dije, muy emocionado. Gaziantep, déjame, saco rápido los datos, porque los quiero decir correctos. 6.000 años de historia. Más de 6.000 años de historia, por supuesto. La ciudad hermana de Alepo, en Siria. Estamos súper cerca de Siria, literal, dos horas en coche. Sí, está aquí cerquita, y en el vlog pasado, en el que hicimos el Shaniurfa, les dije un poquito sobre lo que son las ciudades hermanas, pero, híjole, no podemos ir a Siria, sabemos que no es tan seguro, sobre todo viajando los dos juntos, pero, estamos aquí, que se parece mucho a lo que podríamos estar conociendo en Siria, sin los conflictos que hay, pero, vamos a explorar esta ciudad. Antes, un fun fact, aquí en Gaziantep fue creado el baklava, que es mi postre número 2 favorito. ¿Por qué? ¿Por qué es creado aquí? ¿Por qué nació aquí? Porque acá es donde se producen la mayor cantidad de pistachos en toda Turquía, no sabemos si en todo el mundo, pero, ayer probamos uno cuando llegamos de nuevo a la noche, y es delicioso. Así que, en este vlog, va a haber edificios, calles, arquitectura clásica de Mesopotamia. Baklava. Y baklava. Bueno, este plan terminó diferente, íbamos a enseñar la ciudad de Gaziantep, pero conocimos a personas locales, así que, les vamos a mostrar los escondites de una mezquita, y comer con locales. Nos vemos amigos. Nos vemos amigos. ¿Vieron qué bonitas se ven las piedras en esta torre? Esta es la Mezquita de la Independencia, y anteriormente se trataba de una catedral de la Iglesia Armenia. Hay muchísima influencia Armenia en todas estas ciudades, las casas, algunas mezquitas que ahora son iglesias, no, algunas iglesias que ahora son mezquitas, y la arquitectura de esta es impresionante. Fue una cárcel, también fue una escuela, obviamente la iglesia, derrumbaron, en cierto punto derrumbaron el campanario, donde una gigante campana hecha en Brasil, fue retirada para pasar al museo de la ciudad, y ahora es una mezquita, vamos a ver cómo se ve por dentro, porque hemos aprendido que las mezquitas en este país, son más allá de hermosas. Pero antes de poder pasar, necesitamos esperar a que termine la oración, es hora de oración. Nos están llevando por un chay, porque hospitalidad turca. ¿Por qué Turquía? No, porque Turquía. Ahora veremos la mezquita. Yo solo quería esta sienta de tenso, la verdad, hace mucho frío. Pero un chaycito, no se puede ganar un chaycito, ¿no? No se puede ganar un chaycito, ¿no? ¡Wow! ¿Qué sé cuál es? No se puede ganar un chaycito. Lo que te va a dar un chaycito. ¿Le es que se vele? ¿Le es un chaycito? ¿Ke木 chaycito? ¿Te voy a hablar? ¿He o haces? Es un chaycito, lleva aden un chaycito. ¿Le es un chaycito? A ver, qué falla es todo. Ya, ya ha! Bitti, bitti. Son, son. Sona geldik. Sona geldik, tasmih chayquiyle. Taspi chaycito y le bañat. Bitti. y luego llegamos tengo idea no estamos entendiendo nada estamos intentando pedir ayuda a los universitarios como el juez pero para que nos ayude porque no sabemos si podemos entrar si no podemos si esperamos si esperamos si esperamos pero nos interesa conocer esta hemos esperado mucho tiempo para hacerlo no 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 voy a salir chico 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 no zeynir chico 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 Literalmente nos estamos metiendo en la tofe, vinarete de la mezquita, wow, está súper estrecho aquí. Súper estrecho, wow. Este es el primer lugar. Alláhu Ekber. Creo que realmente increíble área es... Es muy agradable. La Vista, aquí impresionante. ¿Foto grabando la foto? No! Samet, come por aquí. No, no, no. Go por aquí. Ik fui arquitectura faculty. Todos. No, yo creo que. No, no, no. ¿Dónde está mi indicador? Aprendimos que esto no se permite hacer para nadie. No está permitido subir hasta aquí. Literalmente nuestro amigo Mohamed le pidió permiso a la persona que cuida la mezquita para dejarnos subir. ¡Qué suerte! Es sobre esto. Viajar es sobre esto. Conocer gente así. Lugares diferentes. Que nos lleve a lugares hacia ahí. Antonio. ¿Aquí sal? Sí. Aquí vengo. Ah, claro. Ahí hay un nido. Este es un pequeño bebé. Ok. Hay un pajarito bebé. Por favor. Claro, claro. Oh, mi Dios. Aquí llegó la paloma. Vamos. 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 Qué bonito se ve. Cuidado con el pajarito bebé. Sí. Están dormidos. Sí. Sí. Están dormidos. Sí. Sí. Es fácil, fácil. Claro. Guau. Literalmente nos subimos A una torre como esa Increíble De estos momentos que es Nomás agradeces, no le dices nada Ahí está Gracias 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 Es una bajada casi Nosotros no entendemos por qué tuvimos que esperar Una hora para entrar en la mezquita Y cuando entramos en la mezquita No entendimos tampoco Pero tuvimos que esperar Para conocer a estos amigos Para que nos llevara hasta arriba Y ahorita nos van a llevar al castillo Y después vamos a comer Es increíble Saladas Col Chicote 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 Más ensaladita Tabuk Buenño de berenjénes Kebab De berenjénes Carne Adentro de la berenjena Así es como se come un kebab de berenjena Finalmente estamos llegando A la culminación de este paseo A comer baklava De Antepa Ananda se está muriendo de ganas Y haber venido con locales Todavía lo hace más especial Empezamos este vlog solos Y terminamos con varios amigos Con gente Sin saber que íbamos a grabar Ay aquí está calientito Y ahora vamos a comer postre Con los amigos Que nos toca invitarlos Porque ellos pagaron toda la comida Así que A comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venimos a desear un nuevo lugar Que ya no existe Así que nos paramos un poquito En este solito rico A buscar otro lugar Vamos a ir al minaretto ¿Tu teléfono? ¿Qué haces? ¿Mi pie no caca de pájaro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no sé quién es aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!